... ...mis comienzos no fueron una destilería... ...mis comienzos son de... ...yo hice ingeniería y a eso me he dedicado durante 32 años que llevo... ...como ingeniero técnico industrial de Cádiz y de Sevilla... ...estando haciendo una estación de servicio... ...pues me vino uno de los empleados de esta empresa... ...que esta empresa ya estaba cerrada... ...y me dice el hombre que si yo compraba empresas... ...por qué no compraba de estilo Día Reguera... ...que ellos estaban despedidos... ...y yo pues me hice una pregunta muy sencilla... ...que si esta empresa siempre ha sido negocio durante toda la vida... ...pues por qué no iba a serlo ahora ¿no?... ...cuando yo compré esta empresa y la fábrica... ...pues teníamos 8 productos... ...básicamente los anisados dulces y secos... ...y ahora pues actualmente... ...pues después de ya 21 años que llevamos actualmente... ...pues ya tenemos 65 productos... ...los que el mercado demanda... ...pues bosca caramelo, licores de hierba... ...bosca, ron, ginebra, poco de todo... ...nunca había bebido... ...después me he tenido que acostumbrar... ...a beber para alternar... ...porque no se puede convencer a un cliente... ...si tú no lo bebes lógicamente... ...yo vengo de una familia de humilde y de campo... ...la mataladuga la he cogido, la he sembrado... ...y sé cómo se siembra... ...cuál es la mejor... ...cómo se ciega... ...o sea que yo la he hecho... ...la he sembrado y la he recogido... ...y ahora la veo ahí y la fabrico... ...mi abuelo, era un hombre que le encantaba... ...el anis ¿no?... ...que bueno, yo creo que si mi abuelo necesita hoy... ...y ve que su nieto tiene una fábrica... ...pues se muere a los dos días... ...de la retanga que se pega... ...como siempre el costo es muy importante... ...cuando tú vas al exterior y no puedes llegar solo... ...pues se hace a través de una figura... ...se llama consorcio de exportación... ...nosotros estamos colaborando... ...con unas empresas de Castilla-La Mancha... ...y a través de ese consorcio... ...pues tenemos ya unos pedidos... ...que pueden ser muy importantes... ...de Bermud para Rusia y para Ucrania... ...ya hemos mandado a Francia... ...licores sin alcohol... ...estamos ya implantados en China... ...en la cadena Gumar... ...donde tenemos varios productos implantados... ...en Perú, en Lima... ...tenemos el bosque a caramelo... ...lo que más te tiene que gustar... ...es aprender cosas y hacer cosas nuevas... ...yo soy un... ...a mí lo que más me gusta... ...es hacer algo que no he hecho...